¡Ahhh! ¡No te voy a caer! ¡Ya, ya, ya! ¡Es grave! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Hola que tal amigos youtuberos, de aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Mirror's Edge y bueno, nos habíamos quedado en que nos habían dado la información del culpable y vamos a ver a dónde nos tenemos que dirigir mientras hacemos parkour y a la verga la vez que me suicidé en la anterior terminando el video y bueno, ok tenemos que saltar ahí ok, y ya parece que es a los tubos creo que se lleva de frente al primero ¡Ahhh! ¡La verga no llega! ¡Ahhh! ¡La verga! Ok, subamos, ¿no? Subamos por aquí como bonito vamos al siguiente muy bien, súbele eso es muy bien ahora, subimos por acá yo creo ah, ok ahí está, sí llegó muy bien y aquí eso ahora, ¿a dónde voy? o sea ¿dónde tenemos que ir? acá parece donde están las palomitas y atrás ¡aah! La verga ahí ¡casi me cayó! sube, sube china Ok, ahora Así que es aquí Y aquí Eso es Estos edificios están hechos para hacer parkour No mames Ay la verga Súbele, eso Ok, muy bien Eso, subimos por aquí Ok, hay un tubo allá Ok, no me acuerdo cuando se hacía esto Pero debe ser algo Así Ay, no llegué Otra vez, subimos Ah no, está el tubo acá Ah, espérate No me sale Ok, he perdido práctica, eso sí Bueno, le he dejado un buen tiempo a este juego Eso es Eso es, muy bien Ya me salió Rápido me acostumbro a los juegos acá Sobre todo si sé cuáles son los botones que tengo que apretar Es más fácil Muy bien Tengo que saltar aquí Eso Muy bien, creo que ya estamos en el edificio Ok, ahí está la puerta roja Típico que las puertas son rojas Nos dice Ven por acá Típico que están abiertas Ok, tenemos que ir allá arriba Así que vamos por acá No ¿Qué chingados haces, chingados? A ver, ahí había una ranula Así que Frente Vamos Ok Ok Eso es, vamos por aquí Ok, esto tenemos que hacer roll Yo creo al caer Yo creo al caer Ok Ok, ahora ¿A dónde? Por acá Ok, por acá Muy bien Estamos siendo infiltrados en el edificio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Importante También es importante Ok, no hay nadie Eso es bueno Ok, tengo que ir por allá Así que vamos a subir por aquí Pero, China por favor Sí Muy bien No Caíste ¿Cómo? ¿Cómo subo ahí? ¿Cómo? ¿Puedo subir por acá? Ahí está ¡Ay! ¡No puedes! ¡No llego! WTF ¡Ay! ¡Está mal! ¡Ah! ¡No llego! ¡Qué desgracia! A ver, a ver Otra vez, otra vez ¿Vamos por aquí? ¿Ahí? ¡Pero quédate ahí! O sea WTF WTF ¡Ahí nomás! ¡Quedate pinche china! ¡Eso es! Muy bien Ya está Vamos por aquí No hay nadie No hay nadie Creo Aquí hay una flecha Ok No hay nadie ¿Qué hay que traer por acá? ¡Mmm! Ok Por aquí Pero sube Maldita sea ¡Sube! Por aquí ¡Gracias! Muy bien Para aquí Ah Es Por aquí Ah Ah No puedo romper esto Oh, no, ok. Era por lo que ríe. Ok. ¿Qué hace río, tu pinche china? Eso es... Ok. Ok, está hablando de mí, creo. Proyecto Icaro. Ok, está hablando de mí, creo. Proyecto Icaro. Ah, ok, una construcción. Ok, una construcción. Y no traes a ningún de tus amigos. ¿Estamos bien? Bien. En cualquier caso, tengo que... tener un hijo. Un frame como este no mantiene a su casa, ¿sabes? Eh, eh. Ok. Muy bien, vamos a entrar. Ah, eso es. Bueno. Estamos en el edificio y aquí hay una pistolita. Así que yo creo que va a ganar una flecha. Así que yo creo que va a ganar una flecha. No puedo... Eh, ¿no puedo agarrar la pistola? Eh, ¿no puedo agarrar la pistola? Ok, debo salir de aquí. Debo salir de aquí. Debo salir... Ya. Ok, ¿no puedo usar el ascensor? A ver por este. Ok, ¿no puedo usar el ascensor? Nada, no puedo usar el maldito ascensor. Ok, hay unos tubos allá. Eh, acá. Hay una parte roja. A ver, vamos a ver. ¿Eso? Muy bien. ¿Y a dónde? ¿A 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 dónde? No, no sé a dónde ir, oye, ¿no? No. ¡China! Ok, parece que tengo que ir acá arriba, pero... Y tengo que subir a ese muro rojo que se ve allá. Parece. Oh, oh, creo que ya vinieron los guardias. Porque es una canción de... ¡Ay, de guardia! ¡De guardia! ¡De guardia! ¡De guardia! ¡Ay, la verga! ¿Qué haces? ¡No! 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 Espérate. Se me apagó el mouse. Típico que se me apagó el mouse. No mames. Ahora bien. Ok, por acá aparece. ¡No! ¡Me mataron! ¡Pucha madre! Se me apagó el maldito mouse. No podía moverme. Ok. Esta es la pistola, pero no puedo agarrarla. No entiendo por qué. Pero bueno, ahora sí ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a sacarle tiempo. Ok. 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 Vamos a ir por aquí. A ver. Ok. Por acá se podía ir también. Ok. Por aquí arriba. Eso es. Ok. 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 juicyos. Pero no no Daddy quit van de al aca. Pero llega la puta madre. Que desgracia no llega, no. No. No estoy. ¿Qué chingazo? ¿Cómo? No se que estaba haciendo la china estúpida esta, los controles son bien difíciles, no, que complicado, ok, me parece que si puedo agarrar el arma, pero no, ah ok, con que derecho era, que estúpido Muy bien, no se serviera de algo la pistolita, yo creo, pero ahora a donde tengo que ir, no entiendo, no me dice, solo, claro, hay los puntos rojos y esas cosas, pero no, a esta sea, ahora no, sube, estúpida Pero la pucha madre Sube Ok, a ver, otra vez Eso es Ok, por aquí arriba parece Eso es, muy bien Aquí arriba, a la verga Dispara Ok, 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 vamos, 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 vamos Pero abre la pinche puerta Ah, la luz Ok, por acá Por acá, por acá, por acá Fuo el rey ¡No! No Me voy a la... ¡No! Puta que pajero Ah, no Adiós 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 ¿Qué pasó? ¿Me dispararon? No vi la bala Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí es, aquí es la cosa Eso Dios Eso es Vámonos Escapamos De los polis Dios Abre, abre, abre la chingadera Ok Ay Dios, está mal logrado esto Ok, por el tubo Eso Tenemos que bajar Bájale, bájale, bájale Oh, oh Creo que están aquí Ok Muy bien, cargando, dice Ok Muy bien, bueno Vamos a ver Muy bien Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado esta parte de Mirror's Edge Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao Estamos escapando Tu pinche polis Ay Dios mío Chao